¡Muchas gracias por venir! Mil Juguetes para Navidad presenta Gracias a tu apoyo logramos intercambiar juguetes por sonrisas ¡Gracias por los juguetes! ¡Gracias por los juguetes! ¡Muchas gracias por venir! Mil Juguetes para Navidad Esa fue la invitación que les hice a todos ustedes en redes sociales para que aportaran un granito de arena que ustedes quisieran dar para poder regalar un juguete, 10 juguetes, 20 juguetes, 100 juguetes lo que ustedes quisieran para esta Navidad Y ahora síguelo bueno En este pizarrón voy a ir marcando cada uno de los juguetes que donaron para descubrir cuál fue el resultado ¿Creen ustedes que habremos llegado a los mil juguetes? Pues vamos a ver Cada uno de estos stickers significa un juguete en el pizarrón Así que ¡comenzamos! ¡No fueron dos mil! ¡Pero vamos a ver con tres juegos! ¿Qué queremos? ¡Ven, 40, 60, 80, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 200, 220 y 224! Muy bien, 224 juguetes que vamos a repartir Para regalar sonrisas, alegrías Y un momento de felicidad que comparten los padrinos y las madrinas Con cada uno de los niños que van a ser beneficiados con este regalo Así que vamos a ver como hacemos nuestra entrega En la siguiente parte de este video Vámonos Y nos fuimos a conseguir todos los juguetes en medio del caos navideño Pero era parte de la emoción y la alegría que estábamos buscando vivir Para poder compartir mucho con toda la ayuda de los padrinos y madrinas Y vámonos a entregar Estamos listos para poder entregarlos Aquí tenemos atrás todas las bolsas Donde vienen los juguetes para niños, para niñas, para todos Porque los juguetes son para todos Aquí se me andan cayendo las orejas, están muy altas Pero bueno, somos los renos felices de la navidad Y estamos listos Vean nada más las caritas de los niños, las reacciones Vamos a buscar donde entregarlos Así que acompáñanos porque esta es una increíble aventura Vámonos Que es posible gracias a todos los padrinos que hubo Y esto no lo hacemos para decir Ay sí, nosotros de nuestra bolsa vamos a ir a regalar juguetes Todo esto es posible gracias a los padrinos que donaron Y nosotros somos un simple medio para hacer esto posible Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a hacer esto posible Y llegamos al albergue del buen samaritano Donde nos esperaba una increíble sorpresa ¿Van a crear regalitos? ¿Quién va a hacer fila? A ver, de aquí para atrás la de niñas Aquí la de niños ¿Quién se portó bien? Yo ¿Quién echó mentiras? Todos echaron mentiras La verdad es que el proyecto comenzó pensando que regalaríamos juguetes Pero nunca supimos que realmente los íbamos a intercambiar Por sonrisas y alegrías que nos llevaríamos para toda la vida Por sonrisas y alegrías Gracias por tu colaboración Te esperamos el próximo año Recuerda siempre que la sonrisa de un niño Vale más que cualquier otra cosa ¡Muchas gracias por tu colaboración! ¡Muchas gracias por tu colaboración! ¡Muchas gracias por tu colaboración! ¡Para mañana con los juguetes!